Bueno, y a propósito de medios regionales, a propósito de que queremos salir un poquito aquí de la provincia de Concepción, vamos a conversar con el colega Javier Monsalves. Nos va a contar de un reporteo que hizo sobre... que estuvo en Florida, entiendo. Creo que poco hemos... nos hemos preocupado de lo que pasa en la educación rural por la pandemia. Hoy día hay paro de profesores. Eso ya está confirmado, se ha realizado ese paro de profesores. ¿Qué pasa en la educación rural? ¿Cómo han enfrentado el tema de la pandemia? Javier Monsalves nos va a contar un poquito de ese reporteo, anunciando un poco lo que va a ser la presentación de la nota en TV Noticias de Ención Central. Javier, ¿cómo estás? Bien, bien, Hugo. Gracias. Sí, tú lo mencionas. A ver, hay distintos desafíos que ha enfrentado la educación en nuestro país. Y bueno, no solo la educación, sino que en general con la llegada de la pandemia, pero la educación a distancia fue toda una proeza. Y de buenas a primeras, recordemos que los alcaldes fueron los primeros casi que dijeron no haber clases para prevenir el COVID-19. Y de ahí a que ya en ese entonces se comenzara a planificar de un día para otro, básicamente, la educación a distancia. Que trajo complejidades en nuestro país, en la Gran Concepción, en la grande ciudad, pero en las zonas rurales también fue un poquito más complejo. Y de ahí a que fuéramos a ver esta situación en una escuela rural, Camino a Florida. Mira, no muy lejano de acá, estamos hablando de 28 kilómetros del centro de Concepción, pero ya ahí se notan algunas grandes diferencias respecto a la gran ciudad. Yo diría que la mayor complicación, no sé cuál es la experiencia de esta escuela, ya me vas a decir cuál es, pero la mayor complicación era el hecho que, claro, no estábamos en clases presenciales, por lo tanto las clases eran a distancia. Entonces, si hubo reclamos en zonas pobladas como Concepción o si hubo reclamos acá de falta de conectividad, de que el sistema, que el Wi-Fi, que no haya problema, que no tenían sencillamente cómo contactarse, me imagino lo que puede haber pasado la educación rural con las clases online, donde hay campo, donde hay cerro, donde es más difícil incluso la conexión a través de aparatos celulares u otro sistema, internet o Wi-Fi. Debe haber sido una de las mayores complicaciones, seguramente. Sí, claro, una de las mayores complejidades también tiene que ver con los profesores, que muchas veces tuvieron que ponerse la camiseta completamente para poder ir incluso hasta los alumnos. Alguna vez también repasamos la historia de una escuela que quedaba camino a Cabrero, donde los profesores iban a hacer clases a las casas de los alumnos, tomando todos los recuerdos pertinentes, porque no había opción ni siquiera de tener ese contacto vía online. Escuchemos a estos profesores que ya han retomado, han retornado con la presencialidad, con los niños, lo hicieron ya desde marzo en adelante. Escuchemos lo que nos dijeron respecto a estos desafíos y cómo lo han ido trabajando, o cómo lo trabajaron básicamente durante el año pasado, para poder darle la educación a sus queridos alumnos. Escuchemos lo que nos dijeron. La verdad es que nosotros igual no hemos tenido mucho lo que son las clases online por la dificultad de los apoderados de conectividad, pero a pesar de eso con la tía nosotros nos hemos encargado de visitar a las familias, de mantener el contacto directo con ellos, en los hogares, entregándoles diferentes materiales para que no se haga difícil el poder trabajar y educar a sus hijos. Hacíamos llamadas, videos por WhatsApp, cápsula, videos por Facebook, Instagram. Veníamos una vez a la semana a imprimir el material nosotros mismos, compaginábamos, dejábamos en carpeta, los furgones iban a entregar a las casas. Entonces, fue gratificante para nosotros. Claro que es gratificante. Yo decía, queridos alumnos, Germán me recalcaba en nuestro camarógrafo sobre queridos alumnos, y claro que es así, porque es una relación muy diferente o más personalizada, más cercana de parte de estos profesores que tienen no 35 ni 40 alumnos en su sala de clases, sino que son mucho menos. Estamos hablando de aquí, alumnos por sala, mucho menos que aquí. Claro, la cercanía, una gran cantidad de alumnos dentro de un salón de clases. Sí, bueno, tiene sus precios y sus contras. La falta de conectividad es un problema en los lugares rurales, los sitios rurales. Pero claro, la gran ventaja es que son en general poquitos alumnos los que estudian en la educación rural, por lo tanto se facilita, la educación se vuelve mucho más personalizada. Acá en Conce, si tienes problemas de educación, de conectividad, digamos, y tienes 45 alumnos, todo se complica y muchísimo para hacer clases, para lo que sea, para lo que sea. Entonces, claro, una cosa mala y una cosa buena que destacar de la educación rural. Ahora me llama la atención que ellos estén en clases desde marzo. ¿Desde marzo decías tú que estaban en clases presenciales, mixtas, híbridas? ¿Cómo lo hicieron? Comenzaron con poquitos alumnos, lo que permitía el aforo, y de ahí han ido gradualmente, por supuesto, teniendo todas las medidas de seguridad que corresponden y que imparte también, por supuesto, el ministerio. Llamaba la atención mucho en ese día que estuvimos ahí con Miguel Formas, nuestro camarógrafo, camarógrafo, que hasta los más pequeñitos usaban la mascarilla, se divertían, lo pasaban, pero ninguno se sacaba la mascarilla, algunos para respirar un ratito, pero claro, en el ambiente de naturaleza uno pensaría que todos no utilizarían este... Ahí estamos viendo imágenes de la escuela Villamávida, de Florida, porque quisimos salir un poquito del centro urbano de Concepción, viajar hasta Florida y conocer la realidad de la educación rural. Javier, ya para ir cerrando el despacho, ¿tienes alguna otra intervención? Sí, escuchemos a los alumnos que nos decían de este regreso, que fue lo más complejo también que vivieron durante esta pandemia, antes de volver a clases presenciales. Escuchemos lo que nos dijeron. En la casa no se entendía nada, porque es como que mantengo con la mala señal que había, las profesoras no escuchaban las preguntas que te hacían, y tampoco tus papás no pueden saber tanto de lo que pasa tu materia y eso. La señal, o sea, no se escuchaba, o a veces como que los niños se salían, entonces, igual fue por mí. En el colegio puedes convivir con tus amigos y ver a los profesores que uno extrañaba. Convivir con mis amigos y con los profesores. Se extraña a los amigos y estar en la casa es distinto igual, es más difícil. Además complica el tema del internet y bastante. Hay un tema de escenario, hay un tema de escenario. El colegio, el aula, el profesor genera un contexto que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la casa, con la mamá cocinando, o con el papá cocinando, con la mamá trabajando, con el hermano chico que está ahí dando vuelta, con que toca la puerta en la casa, en fin, evidentemente es muchísimo más difícil interiorizar las materias en la casa. Y si a eso le sumamos la pérdida señal, o la mala señal que refrendaban algunos docentes, evidentemente la presencialidad es lo mejor del mundo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno puede tener cuestionamientos sobre el modo en que se hacen las clases habitualmente, esta relación tan vertical entre el profe y el alumnado, en fin, claro, pero de igual forma la presencialidad es insustituible en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Javier, ya para ir terminando, vas a presentar esta nota hoy día y la noche. Sí, tendremos más opiniones también de profesores, por ejemplo, de educación física, cómo lo envió a sus casas, cómo lo encontró de vuelta, claramente no eran los mismos niños, y también los desafíos que tuvo él para poder llegar adelante en los programas, o tener una vida sana y los enfoques que tuvo que tener, por supuesto, con su alumno. Así que vamos a estar desarrollando esto, por supuesto, en la central, en el central de TVU Noticias más tarde. Sí, tuvimos un par de entrevistas, Javier, seguramente tú ya lo sabes, de profesores de educación rural aquí, lo estuvimos en entrevista, no recuerdo hace cuánto tiempo atrás, pero hablaban, claro, de la dificultad que tú algo reseñaste, de ir a dejar los trabajos a la casa de los niños cuando estábamos pasando el peor momento de la pandemia. Entonces, se turnaban, iban a la casa de los niños, conversaban con ellos, hacían una clase presencial rapidita en la casa, y luego se iban los profes y seguían en este tema. Maneras que han tenido los profesores, que a propósito, insisto, hoy día están movilizados, así que los establecimientos de educación pública, por lo menos acá en la zona, están sin alumnos. Muchas gracias, Javier Monsalves. Hablamos, Hugo, que estés bien. Chau, chau. Adiós, nos vemos. Lo adelantamos, esa entrega para TV Noticias Edición Central, hoy día a las 20 horas.